Vamos a hablar ahora de temas internacionales, cambiamos de cuestión y nos metemos en esa guerra que regresó a Irak y los otros días Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, decía que será duradera esta nueva inserción en la guerra de Irak, que va a durar un buen tiempo y mucha gente nos explica por qué otra vez volvió la violencia a este país, a veces se mezclan conflictos, entonces viene nuestra querida compañera Karina Novarese a desaznarnos un poco. ¿Cómo andás? Todavía no hemos estado conversando nosotros, eso no se había tocado. Soy una chica de las tardes en general, con Lucía. ¿Sabes lo que? Me he olvidado de eso, porque charlamos tanto fuera del aire a veces, pero al aire no estuvimos. ¿Andás bien? Bien, bien, bien. Como vos decías, la verdad es que nos planteamos nosotros mismos la interrogante de ¿qué está pasando en Irak? Porque esto no es lo mismo que pasó hace unos años, cuando, como recordabas, hubo tropas, miles de tropas americanas, estadounidenses. Cuando derrocaron a Saddam Hussein, fue prisionero. Durante muchos años, porque, bueno, hubo insurgencia. Ahora es un tema muy específico que está pasando en Irak y muy complicado de entender para nosotros los uruguayos, que en general es muy lejano lo que está pasando, no solamente dónde está pasando. ¿Por qué se agravó el conflicto? Es la pregunta hoy. ¿Y por qué es un país que siempre está metido en la guerra? Bueno, es un país que está metido en la guerra dentro de una zona que está metido en la guerra y que lamentablemente no está mostrando nada bueno. Pero bueno, nos planteamos esa pregunta que vos mismo nos estás haciendo en la redacción y dijimos, vamos a hacer un artículo bien explicativo, algo así como una guía para poder entender en pocos pasos qué está pasando. Entonces, primer, ahí tenemos un interactivo que hicimos y después los invito a que si quieren mirarlo con más tranquilidad vayan a la web de lobservador.com.ui. Ese es Irak hoy en día. Y así está dividido de acuerdo a diferentes fuerzas que tienen que ver con la religión y con la política y con la violencia. ¿Es más fuerte la religión que la política acá? Hoy en día te diría que juegan papeles mezclados. Inicialmente las diferencias, y ahora les voy a explicar qué es el Estado Islámico, empezaron por temas religiosos, pero te estoy hablando del siglo VII, o sea que hablamos de siglos y siglos. Pero hoy en día todo se ha mezclado de tal manera, incluyendo ideología religiosa y política, petróleo, dinero, poder y armas, que es indistinguible. Pero bueno, les muestro rápidamente esto para no quedarnos mucho tiempo en este interactivo. El Estado Islámico es el que... Esta es la gran amenaza nueva. Y es el que obligó ahora a Estados Unidos a atacar por aire. Exacto. Bueno, Estados Unidos dice que se sintió obligado a atacar, ¿no? Vamos a hacer esto, si querés vamos a mirar rápidamente esto, vamos a pasar a la... Esta es la zona, la zona 1, dominada por el Estado Islámico, o por lo menos con preponderancia. La zona 2 y 3 es la zona del Kurdistán, ¿está? Ahora les voy a explicar, o voy a intentar explicarles específicamente qué es cada cosa. En la zona 3, si podemos pasar ahora, están los yacidíes, que son un pequeño grupo... No los tenía estos, ¿eh? Para nada, para nada, yo tampoco, estoy aprendiendo ahora. Es un grupo religioso muy singular, ahora después les voy a explicar también de qué se trata. Son una etnia menor, pero no tan menor, son 600.000 en todo el mundo, y por lo menos 200.000 están en esta zona del Kurdistán, y hay un grave peligro ahí de crisis humanitaria. De hecho, ya hay miles de refugiados y los expertos temen que pueda llegar a haber hasta un genocidio. Por eso esta reacción internacional tan fuerte, de Estados Unidos, pero también de otros países. Y después, la zona 4, si pasamos a verla, esa que está abajo, ahí estábamos en el norte, acá estaríamos en el sur, estos son los sunitas. Ahora voy a detenerme un ratito en recordar que son los sunitas y los chiítas, que son como la pesadilla para los que no entendemos demasiado religión, porque ahí vienen estas primeras diferencias que yo te hacía referencia al siglo VII a.C. Y la última zona, que es donde está la capital, en Bagdad, es la controlada actualmente por el gobierno legal, entre comillas, de Irak, que son los chiítas. Ahí va. Pero vuelvo para atrás, porque como te decía... Y como dice el interactivo, después que fue ejecutado Hussein, quedaron ahí en el poder. Lo cual hoy en día, el poder es muy relativo, porque nadie tiene el poder absoluto actualmente en Irak. Pero tener Bagdad es simbólico también. Es simbólico, pero el Estado Islámico, que ahora te explico qué es, acaba de tomar Mosul, un área del Kurdistán, o de amenazarlo, muy importante. Pero vamos por parte y vos me vas parando, porque es importante que vos, que lo estás viendo, me preguntes, si algo no se entiende. ¿Por qué se agravó la situación? Básicamente porque este grupo, Estado Islámico, Estado Islámico es un grupo que pertenecía a Al-Qaeda. O más bien era como un derivado de Al-Qaeda. Después, vos recordás que en Irak, durante 2004, 2005, 2006, Al-Qaeda tuvo una presencia muy fuerte y Estados Unidos lo combatió. De hecho, casi lo destruye, pero por supuesto, como sucede siempre, no lo destruyó del todo. Porque debe haber 27 números 2 de Al-Qaeda. Viste que siempre matan al 2 y aparece otro 2. Uno de estos números 2, o 3, o 4, era el que no se llamaba Estado Islámico en ese momento. Se llamaban de otra manera. Pero para no confundir, ahora vamos a llamarlos Estado Islámico. Ahí estamos viendo imágenes de estos nenes que recién hablábamos. Son las familias yacidíes refugiadas. También hay cristianos iraquíes que están muy amenazados por el Estado Islámico. Pero entonces, este Estado Islámico era algo así como un derivado. Empezó a agarrar fuerza de vuelta en el 2009, 2010, 2011. Cada vez más fuerza. Y el gobierno iraquí, ya sin tanto apoyo de Estados Unidos, se veía imposibilitado de pararlo. Pero sobre todo tuvieron y tienen un papel muy importante en este gran lío que es Siria. Por eso, en esta zona todo tiene que ver con todo. Irán, Irak, Siria. En Siria hay el Estado Islámico, que son sunitas. El Estado Islámico tiene una presencia muy fuerte, como en una de las áreas rebeldes. Y además en una área que combate contra el presidente al-Assad. Pero que además está repleta de petróleo. Por lo tanto, tienen acceso a muchísimo dinero, a muchísimas armas. Y han generado algo así como un sistema medieval, por el cual le cobran impuestos a la población siria que está sobreviviendo ahí. No se sabe si son rebeldes o no, pero tienen que sobrevivir a esta gente. ¿Qué pasó con el Estado Islámico? Se han vuelto tan violentos que la propia Al-Qaeda ha renegado de ellos. En febrero de 2014 se separaron oficialmente de Al-Qaeda porque ya no les estaban siguiendo la línea. Lo cual parece un poco paradójico. Es como un ala más violenta de un grupo que ya de por sí es violento y terrorista como Al-Qaeda. Completamente. Son absolutamente radicales. Han recurrido a estrategias espantosas, a masacres, asesinatos, esclavizan mujeres que no están de acuerdo con su fe. Y ahora sí, deberíamos explicar mínimamente cuál es esta diferencia entre sunitas y chiitas. Antes de esa diferencia, ¿San Hussein qué era? Chiita. Chiita. Está perfecto. Perdón, perdón, perdón. San Hussein era sunita. Era sunita. ¿Murió San Hussein? Pará porque me voy a hacer yo lío después de todo esto. No, pará, claro. No, lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá. Porque esto es súper importante. A ver si nos podemos ordenar con esto. Sunitas y chiitas es una división en el mundo musulmán. No solamente en Irak. Irak, Irán, Siria. Una cantidad de países que tienen como principal religión la musulmán, el Islam. Sí, sí, sí. Se generó en el siglo VII. Después vayan a leer un poco más a la nota que lo explica porque si no te voy a tener horas. Sí, claro. Porque estaban en desacuerdo con quién debía suceder al profeta Mahoma, que es su gran profeta. Sí. Básicamente esa es la división entre ellos. Al principio era más tenue, después se volvió muy violenta y en algunos casos muy radical. Como pasa en la religión, en todas las religiones, aquí hay alas radicales. No todos los sunitas ni todos los chiitas son puristas radicales, yihadistas que van en busca de la guerra, por supuesto. La mayoría de los musulmanes del mundo son pacíficos. Sí, es como ocurre hoy en Palestina. Como al caída. Como en Palestina que no están de acuerdo con jamás. Exactamente. Persiguen el mismo objetivo, pero no están de acuerdo con la metodología. Por eso te digo que la religión y la política se vuelven indiferenciables en algún momento. Entonces, ¿qué pasó en Irak? Cuando Saddam Hussein estaba en el poder, Saddam Hussein era sunita. Ahí va. Pero la mayoría del país era chiita. Sin embargo, Saddam Hussein, con su enorme poderío, le dio privilegio a los sunitas. Y los chiitas quedaron como secundarios. De hecho, Saddam Hussein le hizo creer al mundo que los sunitas eran mayoría. Representativamente parecería que no es así. ¿Qué pasó después? Estados Unidos intervino, hizo caer a Saddam Hussein, y los chiitas llegaron al poder oficial, entre comillas. Ahí está. Esto era lo que pasaba en los últimos años. El último primer ministro de Irak, que es el que hemos visto en las noticias hasta ayer, al-Maliki, es chiita. Y hizo algunas cosas que, según los analistas, es lo que está complicando todo este panorama. Porque en vez de gobernar con un poco más de balance para las dos facciones, le dio muchísimos privilegios a los chiitas y ha atacado sistemáticamente a los sunitas. Los ha atacado, no los ha dejado protestar, una cantidad de cosas. Esto generó, le da un campo fértil al Estado islamista. Porque el Estado islámico, este famoso, este grupo radical derivado de Al-Qaeda, es sunita radical, pero va a buscar gente donde hay desconformidad, como sucede en cualquier régimen del mundo. Entonces, habrá una cantidad de sunitas más o menos pacíficos, que capaz que nunca estarían de acuerdo con lo que hace el grupo radical Estado islámico, pero de alguna manera tienen su simpatía, muchos simpatizan, porque los están defendiendo de un gobierno que los discrimina. Tienen afinidad con los ideales de ellos. Pero capaz que no comparten la violencia. Seguramente no compartan, pero de alguna manera tiene un campo de reclutamiento muy poderoso. Por otra parte, este Estado islámico, al volverse tan radical, según los expertos que analizan estos temas de ciencia política, dicen que está creando un rumor internacional de que van a ser más importantes que Al-Qaeda, incluso. Fíjate que estos tipos están haciendo esto, o sea, estamos hablando de un pensamiento radical, por supuesto. Entonces, bueno, esto habrá que ver qué pasa en el futuro, pero podrían llegar incluso a sustituir a Al-Qaeda como la rama más radical de este yihadismo. ¿Para cuál es el objetivo hoy del Estado islámico? El objetivo del Estado islámico, el que definen, es el de crear lo que llaman un califato, que abarcaría casi toda buena parte de Irak y otras áreas. Un califato donde se practique la ley religiosa purista sunita, que incluye una cantidad de restricciones y de prohibiciones, todo lo que ya sabemos con respecto a mujeres, a prácticas religiosas extremas, digamos. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué intervino Estados Unidos? Porque en realidad esta gente ya estaba jorobando desde hace tiempo. ¿Cuál es el interés que tiene Estados Unidos ahora? Bueno, Estados Unidos, vamos a hablar del interés que declara y vamos a hablar del interés que seguramente sea el real. Estados Unidos, ¿se acuerdan que se retiró? Fue uno de los objetivos de Obama en el 2011. No dejó tropas en suelo iraquí. Esto fue un tema de política interna muy importante en Estados Unidos, muy discutido porque la era Uya había apoyado todo esto. Sí, sí. Fue de uso en la campaña electoral. Exacto. Y para Obama fue una de sus puntas de lanza. Yo me retiro de Irak. De hecho lo logró más o menos. Pero ¿qué pasó ahora? Si vemos el mapa, capaz que ponemos acá en el norte, esta es la zona de los kurdos. Los kurdos también juegan un papel fundamental acá, porque los kurdos son sunitas, pero, perdón que los entrevere, pero es así, no son árabes. No son de la misma rama árabe que el resto de los sunitas de Irak. Y siempre han tenido muchísima independencia. De hecho los kurdos viven en una zona semi-autónoma de Irak, que se llama Kurdistán, y tienen muchísimos recursos porque aquí está mucho del petróleo. Ah, bien. De vuelta, política, poder, dinero, petróleo. Los kurdos además están muy bien entrenados, muchas veces fueron entrenados por Estados Unidos, tienen ahí, tienen tropas regulares, pero tienen unas tropas medias de élite que le llaman los peshmergas, peshmergas, perdón si me equivoco, a veces traduzco mal. Y hasta ahora el Estado Islámico, que sobre todo está basado acá, no se había metido con los kurdos, porque no eran muy atractivos para meterse bien armados, hasta los dientes, con plata, semi-autónomos. Y protegiendo su zona rica en petróleo. ¿Y qué pasa? Estados Unidos, como apoya de alguna manera al Kurdistán, tiene en Erbil, que es la capital del Kurdistán, una cantidad de asesores. Han metido una cantidad de asesores, que en el asesor es un paraguas muy grande para poner también soldados. Hay asesores militares, de inteligencia. No hay tropas como había antes oficialmente, pero hay mucho, mucho, mucho americano. Entonces, cuando se empieza a acercar el Estado Islámico y sus combatientes hacia el Kurdistán, Estados Unidos se siente amenazado. Y decide que va a empezar a atacar solamente con ataques aéreos, a través de drones, a través de misiles. Mueve sus barcos en el Golfo Pérsico. Por ahora no ha mandado ninguna tropas terrestres, digamos, pero tampoco se descarta del todo como si se hacía un tiempo atrás. Ahora, pero es importante que Estados Unidos haya decidido meterse en el Golfo Pérsico. Súper importante y puede llegar a ser una de las grandes piedras del zapato de Obama en materia de política internacional. De hecho, esto está siendo muy discutido en Estados Unidos. La propia Hillary Clinton salió un poco fuerte y no del todo de acuerdo con Obama. ¿Recordás que Hillary fue su secretaria de Estado? Sí, sí, claro. Y es una gran candidata cantada para las próximas elecciones. Entonces, ahí intervino Estados Unidos. ¿Por qué intervino Estados Unidos? Para proteger a su gente, pero también oficialmente Obama dice que es para proteger a estas minorías. Aquí es donde están los yezadíes. Bueno, pero históricamente Estados Unidos se ha preocupado por algunas minorías y por otras no. Totalmente. Es así. Totalmente. Esa es la realidad. Pero bueno, en este caso se suma una minoría que está amenazada y puede tener una crisis humanitaria fuerte con intereses de Estados Unidos. Sí, sí. Que no son solamente su gente, sino también los campos de petróleo que están ahí, ¿no? Eso es así. Entonces, más allá de todo este complot que podríamos llamar político-religioso, los que sí sufren realmente son estas minorías. Los yacidíes son un grupo religioso, como te decía, muy particular. Tienen bases en el islamismo, pero tienen algunas... Es difícil de explicarlo. Tienen algunas cuestiones más esotéricas. Creen en determinadas cosas de una rama que se llama sorobastrismo. De vuelta, disculpen que no expliquemos mucho de esto. Vayan y traten de leer un poco más ahí. Sí, está muy bien desarrollado en la nota. Claro. Pero entonces, esta gente son más o menos 600.000 en el mundo. 200.000 viven en una ciudad muy cerca, acá en el Kurdistán, y muchos de ellos tuvieron que huir. Y tuvieron que huir a una montaña cercana porque se estaban acercando los combatientes del Estado Islámico. Huyen sin nada, sin acceso a comida, al agua, con una cantidad de niños. Y ahí es donde se dispara esta crisis humanitaria y ahí es donde está ya actuando ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Miles de personas, muchas han muerto, pero no hay nada... Todavía no tenemos cifras oficiales. Se dice que puede haber entre 10.000 y 40.000 personas refugiándose en este monte que se llama Sinjar. Pero de hecho, es toda una gran interrogante. El miedo es que se genere un gran genocidio. Ruanda empezó de alguna manera así. La ignorancia internacional fue pasmosa y terminaron con miles y miles de muertos. No significa que suceda necesariamente, pero podría suceder. Porque el Estado Islámico está decidido a cualquier cosa. Otras de las minorías muy amenazadas en Irak son los cristianos iraquíes. De hecho, el Estado Islámico, los combatientes llegaron hasta la principal ciudad cristiana de Irak. ¿En qué zona del mapa estaban los cristianos, me dijiste hoy? Los cristianos están en diferentes zonas, porque son muy pocos. No, no tienen un área, exactamente. Pero llegaron a una ciudad cristiana y también tuvieron que, en las fotos que veíamos, había en esas largas columnas de gente, por un lado son yazidíes, por otro lado había cristianos. Y estas son dos minorías. Pero de hecho, el Estado Islámico está en contra de todo aquello que no esté a su purismo islámico. Es decir, casi en contra de todo. Son una amenaza grandísima. Creo que no estaba en la mira de muchos de nosotros, incluso de la gente que entiende mucho de esto. Y definitivamente, tal como dijo Hillary Clinton, Estados Unidos no había hecho los deberes como se debía para evitar este avance del Estado Islámico. Pero aparte sorprendió en esta época, Karina, porque en momentos en que hay un recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente, entre palestinos e israelíes, aparece esto. Estados Unidos, por un lado, le pide a Israel que afloje con los ataques y por otro lado ingresa a Irak otra vez. Y al mismo tiempo, Estados Unidos se enfrenta a una disyuntiva muy complicada. Porque si realmente no protege a esta gente y luego se genera una crisis humanitaria gigantesca, va a ser culpa de Estados Unidos también. Va a ser culpa de la comunidad internacional también. Es, la verdad, estar entre la espada y la pared. Y ya, para colmo de males, la situación política del gobierno legal de Irak, de los chiítas que hablábamos, es muy complicada. Es muy complicada. Al Maliki fue obligado a renunciar por el presidente. Estados Unidos está de acuerdo con eso porque cree que Al Maliki lo que ha hecho es incentivar este radicalismo del Estado islamista. Y al principio Al Maliki decía, no, de ninguna manera, no renuncio, no renuncio. Ayer de noche finalmente renunció. Dicen que esto podría ayudar un poco, pero me parece que es un problema que lo vamos a ver por bastante tiempo. Y van a ser esas guerras que lamentablemente pasan como desapercibidas. Nos acordamos hoy porque hay gente huyendo, refugiados, niños. Capaz que no menos nos acordamos, pero la situación va a ser igual de mala. Sí, sí, va a seguir apareciendo. Parecería que esto no es cortito. Karina, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos seguimos en unos días. Hasta luego.